Aldea tres cinco tres es una banda uruguaya que en estos momentos está presentando su primer disco y es un gusto poder conversar ahora con uno de sus integrantes para conocer acerca de esta agrupación que eh de gran pero de gran contenido en sus letras. Un gusto saludarte, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Emilio, bueno, un saludo para ti, para toda tu audiencia, y muchas gracias por lo del contenido. Está, está bueno, es una alegría saber que que bueno, que te llegó esa parte de de la canción, ¿No? Que es una parte. Tal cual, tal cual. ¿Por qué Aldea tres cinco tres? ¿Encierra algún significado en particular? Tal cual, la Aldea tres cincuenta y tres es nuestra aldea, es la aldea de donde venimos nosotros, es la aldea que está en el kilómetro trescientos cincuenta y tres de una ruta de Uruguay. Perfecto. De ahí, de ahí tiene el significado. Bien. Te quería preguntar si qué característica tiene el primer disco estudio de la ciudad de de treinta y tres. Perfecto, el en un momento de la banda hubo un clic que 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 nos llevó a pensar esto de mañana profesional. Yo no sé si si a todas las bandas le pasa, pero o ya algunas ya desde el arranque ya arrancan trabajando profesionalmente, pero en un momento nos dio ese clic y fue que empezamos a a intentar hacer un laburo con todas las letras, o sea, ahí fue que nos comunicamos con Mateo Moreno, ex no te va a gustar, bajista, productor de productor artístico de de lo que son de lo que fue este laburo, con Irving Carvallo, baterista de la trampa, una banda de rock muy conocida acá de Uruguay, este que nos hizo como drum doctor, y bueno, de meternos a un estudio con todas las letras que por suerte tenemos en el interior de Uruguay, no es fácil conseguir conseguir los requisitos técnicos para para hacer un buen laburo en el interior de Uruguay, no sé si en Argentina les pasa, pero acá casi todo se centraliza en Montevideo, entonces también para nosotros fue un desafío y a la vez te daba como un cosquillo en la panza porque estabas haciendo algo que por lo general no se hace, que es grabar algo de calidad en el interior, y bueno, estuvo muy bueno la verdad, estaba pobre Mateo, lo trajimos dos semanas, lo encerramos en un hotel ahí, y lo llevábamos del estudio al hotel, del estudio al hotel, pero creo que pasó buenísimo, creo que se divirtió, le gustó. Exacto. ¿Qué significó para ustedes como una banda del interior que un ex integrante de No te va a gustar una banda tan significativa del Uruguay este haya estado en la producción de artística del disco? Y por un lado aprendes acá cada minuto que estás con con el tipo ahí dentro del estudio estás aprendiendo tratando de agarrar todos los piques que va tirando viste. Por otro lado sentí cierta presión porque estás al lado de una figura con con tanta experiencia, con tanta calle, con tanta música, ¿no? Y por otro lado sentíamos también un poco el tema de que estábamos haciendo algo que no se había hecho. nosotros la grabamos en 33 y sentíamos como que estábamos en la cresta de la ola, no sé si me explico, trayendo a un tipo de esos a laburar, a meterle todo el amor, toda la profesionalización que le podíamos meter al laburo. Que no digo que los trabajos del interior no se hagan con con esa profesionalización, pero pero por lo general se hacen de otra manera, ¿viste? No se hacen laburando con un productor artístico que lo trae, es que por razones obvias económicas, ¿no? De logística y de y de que tipo quiera también, porque no es cualquier persona que, Mateo es un tipo muy especial, no es cualquier persona que que le gusta la idea, ¿viste? De venirse a vivir al interior de Uruguay dos semanas a un pueblito que chico, que 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 bueno, que tiene sus encantos, pero que a veces no 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 es atractivo para estas personas. Y poco a poco van saliendo de la aldea para llegar a la a las grandes luces, ¿no? A la gran aldea, claro, en realidad todas son aldeas, ¿no? Nuestra aldea es la 353, pero todas son aldeas. Eh y bueno, estamos en esto de 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 estar haciendo que que cada vez esta aldea imaginaria que tenemos en la cabeza tenga más aldeanos, que esa es la gran idea. Eh en ese sentido, los los temas que compusimos, el el laburo con Mateo fue fue muy muy exigente, vos sabés, por parte de Mateo. Él nos dijo, Ulises, si quieren si quieren tener diez canciones que 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 realmente les colme les colme la de sus expectativas, tiene que componer 60. Entonces tuvimos que componer 60 canciones para mandarles, o o cerca, creo que nos llegamos a las 60, pero pero de todo ese caudal de laburo que tuvimos, previo a a meternos al estudio, fue que Mateo seleccionó, o seleccionamos entre nosotros y él, eh las diez canciones que terminamos terminamos grabando, ¿no? Y que son las que están ahora, vamos en la octava canción, séptima, octava. Te quería preguntar, los los grafitis que hay en los muros de la aldea, ¿inspiran a la hora de componer a Aldea 353? Inspiran, sí, esos grafitis son son pensamientos, son aprendizajes, es una metáfora que significa eso, ¿verdad? La aldea, yo creo que la aldea 353 un poco, un poco no, la aldea 353, esta aldea musical que construimos, está está en la cabeza de los integrantes de la banda. Entonces, en esos muros, en esas metáforas, este, esos grafitis son son las experiencias de vida, son son a veces expresiones de deseo, son aprendizajes, son dolores, son alegrías, son amores, son son todas las experiencias de de vivir que van quedando plasmadas en esas paredes, es una metáfora que que intenta explicar eso. Exacto. ¿Cómo viven ustedes el hecho de que poco a poco van dándose a conocer con propuestas propias, cuando normalmente una banda, lo primero que hacen es buscar una canción, hacer un cover como para poder llegar, pero ustedes lo hacen a partir de temas propios. Nos han dicho varias veces eso, vos sabes que tal vez que hace un par de años no lo veíamos así. Es la manera que tenés de expresarte. Yo creo que ahí viene dentro de dentro de lo que cada uno busca como como músico, como artista, ¿no? En el momento que decís, bueno, voy a intentar hacer una banda y va a llegar un momento que te vas a preguntar para qué, por qué, qué es lo que estás buscando. Querés reconocimiento, querés aplausos, querés buscar todo eso, querés dejar algo más, querés decir tus opiniones, querés repicar otra banda que te gustó y hacer tipo homenajes o cosas así. Creo que para todo, para todo hay lugar y todo tiene su público determinado y su momento determinado, ¿no? En nuestro caso siempre, siempre nos planteamos la posibilidad de, por este proyecto, que sea el canal para decir cosas, para plantear nuestro punto de vista, para crear una comunidad en la que podamos aportar también, porque pensamos que tenemos cosas interesantes, por lo menos, o que nos hemos ido dando cuenta en la vida, ¿viste? Que te dan ganas de contarla. Y así como una charla que se puede dar en cualquier boliche, las plamas ahí en las letras. Es la idea siempre de proponer algo, ¿viste? Vos propones algo. De ahí a que guste o no es totalmente otra cosa, ¿no? Pero vos propones. Y en cuanto a los géneros, ¿en cuál de los géneros se sientan bien Aldea 353? Mirá, vos sabés que somos una ensalada de géneros, ¿no? Siempre, siempre estando dentro, pasa que somos integrantes muy, muy distintos y que nos gustan. O sea, tenemos, vamos para al lado del rock, pero sin embargo estamos también con el pop, con el reggae, con la parte de rap, con la parte del verso que va medio rapeado, ¿viste? De algo así. Estamos contagiados con las bandas uruguayas, ni qué hablar, con el cuarteto, con No te va a gustar, con la vela, con los cuatro pesos. Somos una ensalada de muchas cosas y escuchamos también muchas cosas. Yo te puedo llegar a escuchar desde, no sé, la Caribe con K acá en Uruguay, hasta los Guns N' Rows, pasando por Queen, pasando por Nirvana, volviendo a la Trotsky, no sé, ¿viste? Es como que el universo musical de la banda es muy amplio y nos sentimos cómodos en todos ellos, sinceramente. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a dar ahora que tienen el disco en la mano? Salir a mostrarlo, a escucharlo, a que la gente lo conozca, a proponerlo, a que conozca la banda también. Estamos haciendo un laburo interesante con Inti Raimi, con Consentido Producciones, ahí de Argentina, y Javier Varela Sosa, que están haciendo un laburo muy bueno en el tema de las redes, que es también otro mundo, otro universo por el cual estamos intentando llegar cada vez a más aldeanos y mostrarles qué es lo que estamos haciendo y ver si quieren pertenecer a esta aldea o si quieren darse una vuelta por la aldea, por lo menos. Esa es la idea ahora. Bien. ¿Cuáles son los temas más representativos, por decirlo de alguna manera, que tiene Aldea 353? ¿Qué nos representan? Mirá, te puedo decir los que a mí me gusta más cantarlos, o con los que me siento emociones más fuertes, que no necesariamente son alegría, que a veces sentir rabia, hay mucha cosa mezclada ahí de rabia con impotencia, pero que todo te genera una fuerza extra al momento de cantarlas. Por ejemplo, El algoritmo te cuida, que es un tema que a mí en lo principal me encanta cantarlo, porque tiene eso de contestatario, eso de rebelarse contra algo en lo que inevitablemente estás adentro de eso. Es como que explotar desde adentro, desde adentro del sistema mismo en el que estamos. Ser antisistema siendo parte del sistema. No sé, pero El algoritmo te cuida es una canción que me gusta mucho y me gusta mucho cantarla. Me gusta partirme la garganta ahí porque canalizas toda esa mezcolanza, esa mezcla de frustración con alegría, con rabia, con impotencia. Va todo mezclado ahí y sale con una energía brutal. Yo diría que por ahí. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Un gran gusto poder conversar con vos y presentar de este lado del charco a la banda Aldea 353. Bueno, muchísimas gracias a vos, Emilio, y a toda la gente que está escuchando. Los invito a darse una vuelta por las redes, por Instagram, por YouTube, Aldea 353. Y que bichen a ver qué les parece la aldea y bienvenidos. Bienvenidos a ser aldeanos de esta Aldea 353. Un abrazo grande y muchas gracias. Igualmente, Emilio. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Hasta pronto. Chau, chau.